hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy después de tanto correr a las tiendas ya he llegado a casa y les quiero mostrar qué fue lo que al final compré en la tienda de walgreens y en la tienda de target si usted no sabe esta información aún ya tienen walgreens y target lo que es el 90% de descuento en los productos de san valentín en todos los bolsas que ustedes ven aquí de todo lo que yo compré me gasté la cantidad de como 25 dólares me parece en walgreens pagué con puntos y en target utilice una tarjeta que compré de de fech y words así es que de mi bolsa no pagué se podría decir que nada ya que pagué con puntos y con tarjeta de regalo bueno vamos a comenzar con target ya que en target compré muy poco simplemente compré estas tres bolsitas como ustedes ya saben si tienen tiempo aquí en mi canal mi adicción es comprar al 90% de descuento así es que soy muy contenta con lo que compré y les quiero mostrar bueno compré en target lo que fueron estas estas toallas pueden servirnos como para secar las manos o limpiar algunas cosas este es el precio regular era de 4.99 me quedaron por 49 centavos tienen dos unidades de estas compré varias ya que quiero hacerles unos detalles a las maestras para el próximo año ponerles unos estos en unos rollitos y ponerles algunos otros productos también de san valentín de estas compré 2 3 aquí tenemos otra 4 esta es rojo con blanco 4 y acá tenemos otras 5 6 7 fueron 7 las que compré ya que como les digo son varias maestras en la escuela de mi hija así que esto se los voy a estar regalando a ellas para el próximo año 7 de estos también aquí vamos a ver qué más bien en esta bolsita esto los compré para los niños de la escuela son 24 unidades estos estaban por 30 centavos el precio regular era 3 dólares y estos son como unas reglas para medir y también pueden poner algunos corazoncitos hacer figuras eso compré me parece que dos paquetes a ver si por ahorita sale el otro compré estas libretas también estos fueron un poquito más caras ya que el precio de estos productos era de 799 valían 799 precio regular aquí no tiene el precio pero se puede ver en el recibo pero me gustaron ya que utilizo yo mucho las libretas para hacer todas las notas de los cupones de estas compré la cantidad de tres me parece no acá vienen más vienen más acá en total compré 3 4 5 6 7 7 7 libretas estas estaban al precio de 7 99 precio regular para que 79 centavos por estas por estas siete libretas cada una 79 centavos también en tal que lo compré fueron estas luces como estas espadas de colores estas también son para los niños de la escuela estas estaban a 4 dólares precio regular para que 40 centavos por estas compré también lo que fueron unas bolsitas estas bolsas estaban al precio de vamos a ver aquí esto parece que no tienen el precio pero también estaban como unos unos aquí tiene el precio 49 centavos para que por estas enseguida compré otras como reglas también o para hacer de figuras estas están por 35 centavos esto es todavía de target compré otra 35 centavos aquí compré estas otras que son como unos bichitos estas también están por 35 centavos compré bolsitas de estas después se me olvidó que iba a comprar más en la tienda segunda tienda que fui había encontrado varias y al final me vine y se me olvidó comprarlas pero estas estaban por 20 centavos estaban por 20 centavos el precio regular era dos dólares y nada más compré unas estas si me quedé con ganas de haber comprado más y hasta ahorita me di cuenta que no las no las compré estas bolsitas estaban también por 20 centavos precio regular era dos dólares acá están las otras reglas que les había mostrado al principio y por último lo que compré en Walgreens fueron en target perdón fueron más espadas de estas de 40 centavos estas y por último estos otros estos son los tatuajes estaban por 35 centavos esto fue todo lo que compré en target y en target gasté la cantidad de déjenme demostrarles el recibo 13 dólares con 49 centavos es lo que gasté en target y como les digo pagué con unas tarjetas de regalo que tenía ahora en Walgreens lo que compré hice dos transacciones en Walgreens ya que utilicé cinco dólares en punto en cada transacción ya que como saben y ese es lo máximo que se puede utilizar en Walgreens compré este osito que mi hermana lo quería este estaba por el precio de 99 centavos 99 centavos el precio regular era 9.99 también de peluches compré este otro ya que se me hizo bonito para un baby shower de una niña sería un bonito regalo también este estaba al precio regular 6.99 pagué 69 centavos por este peluche y otro peluche que compré en la tienda que fui había muchos muchos peluches pero la verdad no no quise comprar tantos ya que hace mucho mucho espacio y nada más compré lo que fueron estos tres compré este unicornio y también este puede ser para cualquier regalo ya que no tiene pues a nada de San Valentín este estaba al precio de 99 centavos es lo que pagué por este producto 99 centavos de esos había de diferentes colores blancos y así también pero nada más fue lo que compré ahora les sigo mostrando que más compré aquí compré de estas bolsitas ya que estos son los que me interesan para hacer los detalles de la escuela estos estos no algunos rompecabezas estos estaban por 34 centavos me parece 34 35 centavos estos compré 2 3 cajas 3 cajas de estas para niños también compré otras estos también estaban al mismo precio estos se ven así y compré otras del papacho esto fue lo que compré de tarjetitas ahora les muestro que más compré aquí compré estas para ponerle también en las bolsitas para hacer detalles estos estaban por 29 centavos yo 29 centavos el precio regular era 2 99 y me gusta comprar muchas cosas del 90 por ciento de descuento ya que esto todo lo guardo en mi sótano simplemente trato de tenerlos por por categoría por ejemplo navidad lo guardo en una caja san valentino guardo en otra caja claras para poder ver lo que tengo ahí después no se me queden también los productos pero trato de organizar todo todo en orden para cuando lo necesite nada más ir y sacar los productos aquí están estos libretitas también estas estaban por 29 centavos de estas me parece que compré tres aquí está una 2 y 3 3 libretitas paquetes de libretitas de estas también compré esta tacita esta semisa muy bonita se ve así tiene su cuchara esta estaba al precio de 5 99 su precio regular ahorita está por 59 centavos y también compré lo que fueron estos 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 zapatitos como unas pantuflas para un bebé chiquito estas estaban por 49 centavos vamos a ver por último lo que compré en esta bolsa fueron las cosas que encontré como para para una fiesta quise comprarlos ya que como les había mencionado yo tengo una hija y eso los puedo dejar para su cumpleaños hacer algo de color rosa con blanco estas estaban a 19 centavos compré lo que fueron cuatro paquetes también compré lo que fueron platos platos compré uno dos tres cuatro cinco paquetes de platos y estos los paquetes de platos estaban por 29 centavos también estos los quiero utilizar para para el cumpleaños de mi hija hacer algo rosa y por último vamos a ver aquí compré los popotes compré uno dos tres cuatro cinco cinco paquetes de potes estos estaban también por 19 centavos y esto fue todo lo que compré les muestro los recibos también en una transacción para que la cantidad de 578 para que redimir lo que fueron cinco dólares en puntos y pagué el resto de mi bolsa como le digo para tratar de gastar los puntitos en walgreens también aquí hice otra transacción más o menos para dividirlos de 55 y utilizar también aquí cinco dólares en puntos en estas fueron cinco dólares con 15 centavos redimir por igual cinco dólares en puntos ya nada más para los 15 centavos y los impuestos de mi bolsa y bueno amigos pues esto fue todo lo que yo compré déjenme saber ustedes que fueron los que compraron si me siguen en facebook compartan sus fotos de todos los productos que ustedes compró para ver también qué fue qué fue lo que usted encontró también déjenos saber de qué estado nos ve para así saber si usted también tiene lo que es el 90 por ciento de descuento y si todavía encontró productos ya que algunos algunas chicas están comentando que ellas desde el 50 por ciento de descuento ya no tenían productos de de san valentina si se compartan esa información con nosotros y que estén bien y que tengan un excelente día nos vemos en el próximo vídeo